Bueno señores, no ha arrancado bien la celebración cuando ya el COE está reportando. Que hay personas muertas, que hay personas muertas ¿por qué? Por la imprudencia, que hay personas muertas ¿por qué? Por los accidentes, accidentes produciéndose en todas partes. Dice el Centro de Operaciones de Emergencia en el primer boletín que ha ofrecido sobre el operativo de Año Nuevo que tres personas han muerto en las primeras horas de este operativo. Y también dice el Centro de Operaciones de Emergencia que el operativo será solo hasta el domingo a las seis de la tarde. Que aunque pusieron el lunes feriado, el operativo como tal es hasta el domingo a las seis de la tarde. Pero aclaran que las instituciones de socorro van a seguir ofreciendo servicio el lunes. Vamos a ver lo que dice el director del COE, Juan Manuel Méndez, en el primer boletín de este operativo del Año Nuevo. Asistencia viales realizadas al público, mil trescientos ochenta. Asistencia médica realizada, trescientos veintinueve. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INTRAN, ha realizado los procesos de inspección a cuarenta y cuatro intersecciones semaforizadas y se mantuvo el monitoreo de las entradas y salidas del Gran Santo Domingo. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DIGC, ha realizado seis mil cuatrocientos dieciséis fiscalizaciones por distintas faltas a la ley sesenta y tres diecisiete. Dentro de las que se destacan mil doscientos cuarenta y nueve por transitar sin el casco protector a personas que conducen las motocicletas. Ciento siete por la luz roja, ciento cincuenta y siete por transitar sin cinturón, doscientos once por licencia vencida, sesenta por uso de celular. A la vez se retuvieron ciento veintisiete vehículos livianos, quinientos doce motocicletas y setenta y siete vehículos pesados por transitar sin permiso. Y además se realizaron cuatrocientos treinta y una asistencia viales a ciudadanos. La Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó novecientos cuarenta y nueve asistencias viales, las cuales consistieron en seguridad ciudadana, rescates, asistencias médicas, cambio de gomas, combustibles, remolques y asistencias mecánicas, entre otras actividades en autopistas, calles y avenida. El Servicio Nacional de Salud informa que en los hospitales de la República de Salud, en función de las variables del operativo, se han atendido ciento treinta y ocho personas. Además, ciento diez fueron atendidas por otras causas, para un total de doscientos cuarenta y ocho atenciones en salud. El Servicio Nacional de Salud se mantiene activo para garantizar la asistencia a la población. La asistencia civil ha brindado asistencia de salud a distintos ciudadanos. La Cruz Dominicana ha realizado una trece asistencia consistente en encefalea, despacho de accidentes y otras. En los comentarios tenemos lo siguiente. Se han registrado veinticuatro accidentes de tránsito durante el operativo en autopistas, carreteras, calles y avenidas. De los veinticuatro accidentes registrados, veintiuno involucraron motocicletas, tres vehículos livianos, registrándose tres personas fallecidas. De este total de fallecidos, dos ocurrieron dentro del dispositivo de seguridad vial y uno fuera del mismo, involucrando un vehículo liviano y dos por motocicletas. Se han atendido unas veintidós personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, una resultó ser menor de edad. También se han atendido ocho personas por intoxicación alimentaria. Las provincias que más casos han reportado son el Distrito Nacional, Puerto Plata, Montecristi y Monseñor Donuel. Total de asistencias realizadas al público, mil setecientas nueve, accidentes registrados, veinticuatro, fallecidos dentro del operativo, dos afectados por accidentes de tránsito, treinta y uno. Indulicaciones alcohólicas se han registrado veintidós y alimentaria, ocho personas afectadas. Instituciones participantes están contenidas en el boletín, pero las presentes las pueden ustedes destacar, que van desde el IGC, el Servicio de Salud, la Comipol, Cruz Roja. También está la OPS, el Ministerio de Salud, al igual que también está la DAE, representada por el doctor Joan Martínez. Así es que a la orden. En el producto, el periodo que ha anunciado, el presidente, ¿qué va a pasar entonces con la administración de la operación? El centro de operación de emergencia realiza el operativo de conformidad con lo que establece el decreto tres sesenta y uno, perdón, tres sesenta y uno, que lo ratifica la ley ciento cuarenta y siete guión cero de sobrejeción de riesgo. Está circunscrito a un operativo, a un periodo operacional. Entonces, al señor presidente emitir un decreto donde declara el día lunes feriado, pues las instituciones de conformidad con su naturaleza estarán brindando la asistencia a la población. Entiendes el 911, la DGC, la Comipol, al igual que también la Defensa Civil, la Cruz Roja, todas las instituciones que dan asistencia, que son de socorro o de primera respuesta, estarán dando la asistencia a la población, igual como si el COE estuviera activo. Lo único que nosotros por ley no podemos continuarlo porque está circunscrito en un periodo operacional. Bueno, ahí está dicho. El operativo, como operativo, finaliza el día primero a las seis de la tarde. Pero, como sigue el feriado, las instituciones seguirán dando el servicio. Esperemos que la gente se maneje con prudencia y que no haya casos que lamentar. Ya hay tres muertes confirmadas por el Centro de Operaciones de Emergencia en accidente ocurrida desde el día 30 al 31. Vamos a esperar a ver el reporte que traerá desde el 31 al 1 sobre este operativo. Ojalá que haya prudencia y que no pasen tantas desgracias. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!